En el film de terror, The Invitation, conocemos a Evie, una mujer joven que acaba de encontrar una misteriosa parte de su familia como resultado de una prueba de ADN. Los nuevos parientes la invitan a su lujosa campiña inglesa donde es seducida por uno de los anfitriones. En el lugar descubre retorcidos secretos y abominables intenciones. La cinta está inspirada en la legendaria novela Drácula, de Bram Stoker, y actualmente se encuentra disponible en salas de Estados Unidos. El elenco es encabezado por Natalie Emanuel como Evie y Thomas Doherty, quien da vida a Walter, el anfitrión que intenta cautivarla. La dirección estuvo a cargo de Jessica M. Thompson. Ella además es productora ejecutiva del film y se ha hecho conocida por algunos trabajos dramáticos como la serie The End de 2020 y la película The Lie of the Moon de 2017. Hace unos días, nuestro director Alfonso Díaz habló con ella sobre The Invitation. Vean. Jessica, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Felicitaciones y gracias. Esta película es, la sentí como una carta de amor al señor Bram Stoker, la mención de algunos de sus personajes. Fue genial conectar con todo. ¿Cómo te decidiste hacerlo? Sí, para mí siempre me ha gustado la novela original de Brian Stoker. La leí cuando he estado en la secundaria, me atrajo mucho. Y luego cuando leí el guión original de Blair de esta película y vi que era la historia del origen de la novia de Drácula, pensé, esto es. Esto es lo que he estado esperando para hacer una película de terror. Esa es una historia que no creo que se haya contado y entre Blair y yo pusimos más de 90 huevos de Pascua, esas referencias, es decir, más de 90. Así que sí, mira a ver si puedes encontrarlos todos. Pero quiero decir, fue maravilloso rendir homenaje a un genio increíble como ese, que definitivamente, y también de otras maneras, lo que la gente no sabe es que era bastante... No le gustaba a la mujer moderna, no le gustaba. Era poco antifeminista, así que también hay un poco de ese sentimiento ahí, ya sabes, así que honra su memoria siendo fieles a quien era. ¡Wow! ¡Es increíble! Creo que este es uno de nuestros invitados importantes. Evie, este es un amigo más cercano de la familia, Walter de Ville. ¡Hola! ¡Hola! Me alegro de conocerlo mejor, Evie. No, yo iba a ir directamente allí porque hay una heroína aquí. Hay un fuego dentro de ella y creo que... Hay un fuego dentro de ella y creo que eso es probablemente algo que se convierte en lo más fantástico de toda la película. ¿Cómo fue dirigir a alguien, en este caso a Natalie, en esa dirección para representar a ese tipo de mujer? Sí, absolutamente, ¿sabes? Fue hasta agua en el punto porque para mí es una película Me Too sin ser del todo una película Me Too. Porque para mí Drácula representa el depredador más antiguo y diabólico de todos los tiempos. Y ella realmente está destrozando el patriarcado. Quiero decir, literalmente prende fuego al patriarcado. Y eso es lo que realmente atraía a Natalie en el personaje. Y ella siempre tiene esa compasión, ya sabes, desde el principio ella es compasiva, es empática. Vemos que ella habla con las criadas, habla con la gente con iguales de verdad, ya sabes. Y no es jerarquía en ese sentido. Y así cuando se enfrenta a la adversidad, cuando está frente a este enorme demonio, se pone a la altura del desafío. Y ella, ya sabes, lo desarma de adentro hacia afuera. ¿Qué tan raro fue para ti, para todo el equipo, llegar a hacer esas escenas en la que ella es la única mujer en la habitación? Ese concepto en sí mismo es miedoso. Lo sé, así es como me siento todos los días, Alfonso. Da mucho miedo, ¿verdad? De verdad es igual a la vida de una mujer cineasta. Pero es que hay tantas mujeres que pueden identificarse con este momento, ¿verdad? A veces ya sabes, tienes que levantar la mirada y tienes que encenderte. Tienes que, ya sabes, tragarte tus miedos e ir por lo que quieres. Y Natalie es una increíble fuerza. O sea, sabes, es una mona muy fuerte y lo encarna. Y tengo que preguntarte sobre el eroticismo y la sensualidad, porque siempre vemos a este personaje, al personaje masculino, como todopoderoso. Y ahora hay otro poder en ella porque es una mujer de hoy, que es dueña de su sexualidad. Así que es muy, muy importante ver eso. Háblame de esto. Sí, absolutamente, eso es extremadamente importante para mí, ¿sabes? Definitivamente siento que cada vez más mujeres deberíamos tener más y más representaciones de mujeres complicadas y mujeres dueñas de su sexualidad y que no tienen miedo de mostrarlo. Y que eso no es algo negativo, es algo poderoso y realmente ella toma esa fuerza. Este nuevo mal y básicamente usa el poder que él le ha dado a través de su sangre y lo usa. Y lo usa contra él. Así que ya sabes, ganarle a su propio juego creo que es perfecto. ¡Eso es simplemente increíble! Muchas gracias por tu tiempo, es maravilloso hablar contigo. Tú también, me encantan tus gafas. Gracias, cuídate. Gracias, cuídate. Gracias, cuídate. Gracias, cuídate.